Hola, soy Mónica y voy a demostrar cómo hacer un delicioso plato usando algunos de sus alimentos de WIC. Para esta clase de cocina que estaremos haciendo chile, pollo, pozole. Esta receta está llena de sabor y un plato nutricionalmente bien balanceados en bajo en calorías que contiene un poco de grasa y un gran cantidad de fibra. Vamos a empezar. Estos son algunos de los ingredientes que vamos a usar hoy. Va a ser 10 onzas de chile verde de lata, que son como 5 chiles grandes. Una cebolla roja, 6 a 8 tomatillos medianos. Vamos a usar 7. 4 cucharitas de ajo, 2 cucharitas de comido molido. Es mucho, pero para nuestra receta nos parece perfecto. Y va a ser 2 cucharitas de aceite de olivo para saltear todo esto en un sartén. También vamos a usar 30 onzas de pozole, como una libra 16 onzas de pollo en lata. Usted puede usar cualquier tipo de pollo que prefiera. Hoy estamos usando de lata porque es más rápido y fácil. 4 tazas de pollo, toda la lata. 1 puño de cilantro picado, como media taza. Y un limón chico exprimido o puede usar 2 cucharitas de jugo de limón. Antes de empezar, debe asegurarse de que todo esté limpio. No se le olvide lavarse las manos. Esto invita a la propagación de germenes y ayuda a mantener seguros sus alimentos y su familia. Como estamos usando muchos productos, asegúrese que todo está bien lavado. Voy a picar la cebolla roja. Casi todo va a ir en la licuadora. La puede partir a la mitad en vez de picar. Solo acuérdese que no tiene que ser perfecto. Primero voy a cortar la cebolla a la mitad. La cebolla roja típicamente no se usa en diferentes platillos. La cebolla y el comino juntos dan un mejor sabor. Como es la cebolla roja, resalta un bien color a nuestro pozole. Y voy a cortar la cebolla en mitad. La voy a pelar. La cebolla roja. La cebolla roja y el comino. La loja. Como el chile verde bien en lata debe asegurarse que quite todo el jugo, todo lo que vamos vamos a usar que esté en lata, lo vamos a retirar el jugo y también lo voy a partir. Usted ya puede comprar partido para que se adore tiempo si usted prefiera. Los chiles frescos son una opción pero si desea usarlos asegúrese de quitarle las semillas y las venas porque si no le queda picante. Para los tomatillos usted quiere asegurarse que esté pelado y lavado antes de picarlos. Entre más chicos estén es más fácil de saltear. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahora vamos a tener nuestro sartén listo para sartear. Asegúrese de tener una espátula lista o una cuchara para mezclar. Primero caliente la estufa a fuego medio y después arregle dos cucharitas de aceite de oliva al sartén. Vamos a poner el chile, tomatillos, cebolla y ajo al sartén. Agregue las dos cucharitas de comino. Agregue cuatro cucharitas del ajo. 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 Va a saltear por diez minutos hasta que los vegetales estén suaves. Estos vegetales tienen antioxidantes que ayudan a nuestro cuerpo a protegerlos de enfermedades. Y la firma de estos vegetales ayuda que nuestro sistema digestivo esté al corriente. El comido es buen condimento para nuestro plato. Es un condimento muy fuerte que le dan un gran sabor. Pero también muchas vitaminas y antioxidantes. El comino ayuda a mejorar el sistema digestivo y promover los niebles de azúcar en la sangre. Solo por mencionar algunas. En lo que esperamos, vamos a picar el cilantro para tenerlo listo para nuestra licuadora. Será como media taza. Ok. Y esto ya está guisado. Solo vamos a poner a la licuadora primero. Y a la licuadora le vamos a agregar una taza de caldo de pollo. Como este es licuado, asegúrese de hacer una taza mediada para hacer más exactas. Vamos a agregarle el cilantro picado. Finalmente, el limón. Agregamos el limón todo. El limón para darle al pozole un sabor agrio. Usted puede agregarle menos mitad de limón si usted prefere. Si usted tiene un exprimirador, esto hará el proceso más fácil. Nuestros ingredientes ya están claros y cafeses y listos para licuar. Nuestra licuadora está conectada y lista para empezar. Asegúrese que la tapa esté bien puesta. No queremos ningún incidente. Nuestra estufa ya está a fuego mediano y vamos a pasar nuestra mezcla a una olla grande. Finalmente, vamos a agregar nuestro pollo en lata, el pozole y el caldo a la olla. Y ahora le voy a echar los ingredientes de la licuadora. Y ahora el pozole y el caldo de pollo. No se le olvide quitarle el caldo a las latas como se lo habíamos mencionado anteriormente. Y voy a cortar la gallina en pedacitos. Y ahora le voy a echar el pollo al caldo. Y cuando ya todo esté en la olla, vamos a tapar y dejar hervir por 15 minutos. Si usted decide usar pollo crudo, solo asegúrese de que el pollo está bien cocido. Agrégale pollo a este plato es una buena idea para agregarle proteína a su dieta. El pollo es una carne amarga con menos calorías que la carne más oscura. Y vamos a tapar y dejar hervir por 15 minutos. Ya ha pasado como 15 minutos y nuestro plato está listo para comer. Ya habíamos preparado rábano y aguacate para usarlo de adorno. Otra opción será picar repollo. También ya puede comprarlo ya picado para tener un poco más de tiempo. O prepararlo usado solo ya como los habíamos hecho. También puede usted usar lo que sobre de cilantro y de cebolla. El producto final así queda nuestro plato, sellasano en tiempo de frío. Esperamos que hagan disfrutido de este video. Gracias por acompañarlos hoy. Para más deliciosas y nutrientes recetas, asegúrese de darles like y subscribe a la página abajo para seguir RHN WIC. ¡Gracias! . Gracias.